Plátano 5, plátano 5, plátano 5 Llévalo, llévalo, llévalo Llévalo los plátanos 5 para hacer un papi de patrón Llévalo Venga vecino, venga caballero Aquí tenemos los plátanos que le dan 24.000 fritos en un segundo Es mentira, pero si tú lo compras Yo le regalo otro Es mentira Plátano, plátano, plátano La gente como que no quiere plátano Ah, ya yo sé ¡Plátano que salen a mi coche de reflejo! ¡Plátano, plátano! ¡Arrua la madura! ¡Dale! ¡Yupi, esto es inmediato! ¿Qué voy a hacer para vender estos plátanos? Porque nadie me está haciendo caso ¡Ey, diálogo! ¡Cámonos así, da! ¡Dale! Y ahora voy a llorar, voy a tener que cerrar el negocio ¡Vámonos, vámonos, caballos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero espérate! ¡Ya terminaron yo, vámonos! ¡Voy a abrir mi negocio! ¡Ya, sí, tira, tira! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Voy a abrir mi negocio! ¡Y luego voy a vender esto! ¡Plátano, plátano, plátano! ¡Plátano, plátano, plátano! ¡Para los niños que están jugando! ¡Plátano, plátano, 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 plátano! Ah, está bien Pero chanchito, escuchaste lo que dijo, ¿verdad? Sí, hablando por teléfono con un plátano Yo estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Yo quiero un teléfono, plátano ¿Qué tú dices, hombre? Me robamos Vendo plátano, vendo plátano que se va por teléfono Vendo plátano, vendo plátano que se va por teléfono Como es que no me hicieron caso A ella no le interesa comprar plátano A ella no le interesa ¿Pastota, cuánto plátano le vamos a comprar? Bruto, dos ¿No está bien, vamos? Marquina, ¿cómo son los plátanos? Ah, a cinco pesos Ah, para un melón Venga Muchas gracias Mi primera venta de día, luego a seis millonarios Plátano, plátano ¿Cómo me escuchas? ¿Pero broma duro que no se escucha? ¿Pero se nos escucha? Marquina, no me cayó Plátano Marquina, explícanos ¿Qué le explica es que? Que este plátano no se escucha nada por teléfono Es verdad Explícanos, ¿por qué no se escucha? Bueno, amiguito ¿Para qué se le funciona? Tienes que comprar las banderas enteras de plátano ¿Y dónde es ese que le van a funcionar? Pero yo no sé cuál es eso, ¿dí? ¿Qué le dice, pato? ¿Te lo compramos? Pero claro, yo quiero el flopo teléfono, cómpralo ¡Dámonos dos! ¡Dámonos dos! ¡Dámonos dos! ¡Dámonos dos! ¡Gracias por ver!